Estamos en el hospital una vez más con el señor Mario Lajud, uno de los titulares de Roas, que a través de Acara siempre realizan donaciones que son muy importantes para el hospital. En otros casos ha sido sillas de ruedas, en este caso es una camilla. Después los detalles de la camilla lo van a dar ellos que saben del tema, pero realmente queremos hacer público el agradecimiento de esta tarea social que hace Roas siempre. Bueno, un poquitito, ¿cómo surge el hecho de hacer una donación al hospital que no es la primera vez que la realizan? Y segundo, ¿qué proyecto tienen para seguir trabajando junto al hospital? Bueno, como decía el Intendente, esta es donación de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. Yo represento a la Regional Centro y soy miembro de Acara, con Roas también, pero en realidad hasta ahora las donaciones han sido siempre de sillas de ruedas. Y bueno, hemos recibido esta camilla y de ahora en adelante no sabemos si seguirán con este tipo de elementos o seguiremos con la silla de ruedas. De cualquier manera, como recibimos esta única, establecimos de dársela o dársela al hospital municipal que veo que está muy lindo, muy bien pintado, muy ayornado y los médicos trabajando muy bien. Así que es una pequeña colaboración, pero bueno, siempre estamos presentes y tratamos de estar presentes con la comunidad. Andrea, ¿dónde va a ser destinada? ¿Va a estar en el sector de emergencias, en el sector interno del hospital? Va a ser para todo el hospital. Es una camilla muy buena, fuerte y bueno, tiene todo lo que necesita para el traslado del paciente, incluso un pie de suero. Nosotros tenemos nuestras camillas con un desgaste habitual del uso, que nuestro servicio de mantenimiento las va refaccionando y las seguimos manteniendo en el hospital, pero nos viene muy bien. Bueno, estando acá en el hospital, uno aprovecha para contarle al vecino de que hace pocos días se realizó la licitación de toda la ampliación del hospital, la parte nueva, y que para fin de este mes seguramente va a estar toda la parte legal terminada y si Dios quiere, para febrero estaría el comienzo de la obra. Así que creo que es una muy buena noticia, una obra que hace muchos años que está esperando, así que si Dios quiere, con un plazo de alrededor de ocho meses, es una obra que daría comienzo en febrero. Así que también una noticia para los que están todo el día acá también trabajando y poniendo el hombro en el hospital.